¡Vamos al fin se va a brindar! ¡Vamos! Todos nos vamos al quinche, no nos quedamos aquí Ya se ha sentado mi guambrita en un tronquito que hay aquí Está jugando al caballito como galopa y apel Como el tomate colorea porque se mueve, mueve así Y mientras más emocionada solo se pone a repetir Todos nos vamos al quinche, no nos quedamos aquí Una señora de allá arriba, verde fritada con aquí Y como mueve su bailita cuando la carne va a freír Y le hago el gasto mi casera, siempre le gusta repetir Y a cada rato más alegre, esto se vuelve a decir Todos nos vamos al quinche, no nos quedamos aquí Todos nos vamos al quinche, no nos quedamos aquí Todos nos vamos al quinche, no nos quedamos aquí Como se sienta mi guambrita con su cariño sobre mí Esta solcita coquetona ya quiere hacerme muy feliz Caí, levanta, sube y baja, entrando vuelve a salir Ay, fiera guambrita exagerada, como empieza a repetir Todos nos vamos al quinche, no nos quedamos aquí Todos nos vamos al pinche, no nos quedamos aquí